¡Tiene, tiene, 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 tiene sabor! ¡Llegó Diet 7-Up! ¡Tiene, tiene, tiene rico sabor! ¡Llegó Diet 7-Up! ¡Tiene, tiene, tiene lo que hay que tener! ¡Diet 7-Up, diet 7-Up! ¡Llegó Diet 7-Up! ¡El rico sabor de las bajas calorías! ¡Mueve, mueve, mueve tu cintura mejor! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve este con sabor! ¡Mueve tu cintura que la puedes mover! ¡Ahora mueve tu cintura con el sabor de... ¡Llegó Diet 7-Up! Collector PGY Una mirada al pasado